Un hombre es asesinado de varios balazos en la gasolinera del Nodo Vial. El suceso se registró por la madrugada del pasado domingo en la gasolinera del Nodo Vial, en donde un hombre fue asesinado de cuatro balazos. En el lugar se hicieron presentes policías municipales quienes corroboraron el reporte y dieron aviso a la Fiscalía. De los hechos, solo se sabe que es un hombre mientras acordonaban el área. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal del CEMEPO se hicieron presentes en el lugar donde abrieron una carpeta de investigación y recabaron los probables indicios. Hasta el momento se desconocen las causas del atentado y los responsables. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEPO donde le practicarían la autopsia de ley y la Fiscalía continúa con las investigaciones para resolver el homicidio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!